Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos hablando sobre una raza llena de manchas, de su historia, sus características, también sobre su esperanza de vida y algunos datos interesantes como por ejemplo que no les gusta para nada la soledad y que nacen sin manchas. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el dálmata. Ahora sí, comencemos. Recuerda que los saludos de esta semana lo estaremos tomando de la serie Batalla de Razas. Todos los sábados un nuevo video para determinar cuál es la mejor raza de todas. Número 9. Su historia. Aunque su origen es parte de un intenso debate, ya que hay registros de la raza en Reino Unido, países de Europa y del norte de África, la Federación Sinológica Internacional ubica la región de Dalmacia en Croacia como el punto de origen de este animal. Su papel más importante ha sido como perro de compañía y escolta para carruajes, lo que se refleja en su gran resistencia y su cuerpo atlético. Adicionalmente sirvió de protección para los nobles, ya que el dálmata fue utilizado para proteger a los caballos que tiraban del carruaje de otros animales salvajes, también de personas que buscaban robar en las caravanas largas que hacían algunas personas pudientes. Número 8. Sus características. Las encantadoras y llamativas manchas de color negro o hígado del dálmata adornan uno de los pelajes más distintivos del reino animal. Debajo de las manchas hay un perro al trote agraciado y de proporciones elegantes que mide entre 50 y 60 centímetros. Son perros musculosos, hechos para llegar hasta el final en todo tipo de trabajo. Sus poderosas patas proporcionan el impulso detrás de la marcha suave y sin esfuerzo. Las hembras pesan hasta 24 kilos aproximadamente y los machos 32 kilogramos. Las orejas de estos caninos son medianas, blandas y caídas hacia adelante sobre sí mismas. Su cabeza mantiene proporción con el tamaño de su cuerpo. Sus ojitos pueden ser de tonos marrones, verdes o azules y su nariz mantiene el mismo color que sus manchas. Número 7. Su salud. Es un perro relativamente saludable que debe recibir atención veterinaria seguida como toda mascota. Recuerda que como dueño responsable, cuidar de su salud es parte fundamental. Esta raza es propensa a sufrir varias enfermedades como la hiperuricemia que es común entre los dálmatas, por lo cual suelen ser considerados los únicos mamíferos uricotélicos, alergias, cálculos renales, ataques epilépticos. Otro rasgo de origen genético propio de la raza es su alta predisposición a la sordera. Entre un 10 y 15% de los dálmatas nacen sordos. Esto se le suele asociar con la aparición de uno o los dos ojos color celeste. Su esperanza de vida ronda los 11 a 13 años de edad. Número 6. Manchas por doquier. Por si no lo sabías, los dálmatas nacen sin manchas y es durante el primer año de vida cuando éstas poco a poco comienzan a aparecer por todo su cuerpo. Su pelaje corto, duro y brillante sufre de constante caída, por ello es necesario peinarlo constantemente para remover las células muertas. Asimismo, es recomendable comprarles un champú anticaída. En la mayoría de los dálmatas, sus peculiares manchas son de color negro, aunque existen algunos con tonalidades marrones, los cuales llegan a ser comparados con la raza Poiner. Su muteado suele ser simétrico en todo el cuerpo y no se mezcla con el fondo blanco. Por lo general, las manchas miden entre 2 y 3 centímetros de diámetro. En la cabeza, piernas y cola pueden ser más pequeñas. Número 5. Odia la soledad. El dálmata odia estar solo y suele perder el control y deprimirse por esta razón. La soledad y la falta de atención lo llevan al borde de la locura, tanto así que comienza a morderse las patas hasta lastimarse y su triste aullido te partirá el corazón. La soledad lo lleva a tener un comportamiento compulsivo, como lesionarse no solo sus patas, sino también a excavar compulsivamente. El dálmata no es muy sociable con los demás animales de su especie. De hecho, prefiere estar rodeado de personas y es por ello que se le conoce como perro humano. Número 4. Los perros favoritos de los bomberos. No se trata de una moda o algo nuevo. Todo comenzó en el siglo XIX. Bomberos londinenses decidieron adoptar varios perros de esta raza como una forma de controlar la población de ratas y alimañas presentes en sus edificios y establos. Una de las más apreciadas labores de los dálmatas para los bomberos era su habilidad para abrir paso a los carros bomba mientras se dirigían a los incendios. Efectivamente, al correr adelante y atrás de sus carruajes, los perros podían proteger a los asustadizos caballos que en ocasiones se espantaban ante la presencia de otros perros o animales camino al incendio. De esta forma permitían a los bomberos evitar perder minutos valiosos rumbo a la emergencia. Al día de hoy siguen siendo las mascotas de los bomberos en todas partes del mundo. Número 3. Requieren de mucho ejercicio. El dálmata es un perro que necesita drenar toda la energía acumulada que tiene en el día a día. Se considera que es un perro recomendado para personas que le gustan los ejercicios o que tienen tiempo suficiente para brindarles largas caminatas y juegos. Su complexión muscular lo convierte en el perro atleta ideal para los amantes de los ejercicios. Le encanta caminar y su gran condición física lo ha catapultado en el mundo de las carreras de resistencia. Número 2. Excelente perro de guardia. El dálmata es un perro ideal para la guardia y protección, ya que son muy reservados con los extraños y toman todas las medidas de alerta cuando consideran que algo que no es normal ocurre. Son perros que deben ser entrenados desde muy pequeños para evitar problemas con otras personas y exponerlos a todo tipo de acciones que incluya vecinos, niños, entre otros. Con los niños se lleva muy bien, pero con los más pequeños hay que tener cuidado, ya que sus juegos tienden a ser algo bruscos. Antes de llegar al número 1 y si te ha gustado este video, te invitamos a que nos apoyes dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Número 1. Fama mundial por 101 dálmatas. La película animada 101 dálmatas de Disney, que fue estrenada en 1961, le dio fama global, a esta raza. Esta siguió cuando se estrenó en 1996 un live action que tuvo una secuela en 2000. Se ha considerado a esta raza como un ciudadano del mundo perruno y embajador de los perros, ya que como ocurre con el Golden Retriever, es una raza muy reconocida y con alcance global que puede vivir en la mayoría de los climas del mundo. Los saludos de esta semana van para Si te gustó este video te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones, para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.